¡1.2012! ¡Meta cumplida y casada! El fuego que llevo y se mete en mis penas, y me juego hasta la vida por el día. Bailaron y festejaron por superar en 10% la meta de los 200.000 inoculados en la primera vacunator realizada por 36 horas ininterrumpidas en Lima y Callao. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, y la presidente del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, mostraron su alegría luego del esfuerzo de todo el personal médico. Es el primer logro de esta campaña nacional de vacunación. Hemos dejado de ser un sector de salud fragmentado para ser un sector de salud articulado, Es una noche de celebración. Estamos celebrando la vida, y estamos celebrando que más de 220.000 personas ya tienen al menos una de las dosis para estar protegidos contra la pandemia. Pero, sin embargo, este lunes 12 de julio, debido a un fuerte oleaje, los vacunacar de la Costa Verde en el distrito de Chorrillos y Magdalena tuvieron que suspender su proceso de inoculación por la bravura del mar. Al respecto, la Dini Limasura, a través de un comunicado, pidió a las personas que se iban a inocular en el vacunatorio de Agua Dulce, asistan al vacunacar del Yokey Plaza o al centro de vacunación peatonal Luis Galvez Chipoco de Barranco. Por su parte, la Dini Limas Centro también pidió a las personas que les tocaba en el circuito de playas de Magdalena del Mar vayan al vacunacar de La Videna en San Luis o en el estadio Manuel Bonilla en el distrito de Miraflores. Esto hasta que los trabajos del retiro del agua se hayan culminado. Sin embargo, a pesar de estas complicaciones, los vacunatorios en este inicio de semana se mostraron la mayoría vacíos. Por esta razón, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que si la inoculación continúa de manera rápida, en agosto ya se podría iniciar la vacunación de las personas de 30 a 39 años. Recuerde... Recuerde... Recuerde...